Estos son los dos últimos viajes del año. Estábamos un poquitito atrasados por el asunto del COVID, que ya tenemos programación más amplia, pero bueno, cumplimos con la gente porque todos siempre nos consultan. ¿Y cuándo viajamos? ¿Cuándo viajamos? Bueno, acá estamos. El primero es a la Holanda y después a Huatraché. Así que, bueno, aquí estamos preparando y tratando de promocionarlos para que la gente se acerque a notarse, que necesitamos llevar más gente, la verdad es esa, porque es la ayuda para la biblioteca. Para el 22 de octubre vamos a incorporar la estancia La Holanda, en La Pampa, pero le vamos a hacer un cambio, es decir, a la mañana vamos a estar en Victorica, que es la primera localidad fundada de La Pampa, con una visita guiada por los sitios históricos, y luego desde ahí nos vamos a la Holanda. La Holanda algunos ya la conocen, porque ya hemos estado, pero, bueno, realmente es un lugar muy atractivo desde el punto de vista estético, del paisaje, pero también desde el punto de vista cultural, porque ahí está el museo del pintor Ortiz Echagüe, que realmente es muy, muy bonito, es muy importante su pintura, desde Europa es un pintor que compró campos a través de la pintura, realmente vivió de la pintura, y justamente el casco de la estancia se llama Carmen Granada. Nosotros cuando llegamos pensábamos que tenía que ver con Villegas, pero nada que ver, sino que era en España, y su casa en España se llama La Pampa. Así que, bueno, en este momento está a cargo de sus descendientes, y realmente es un lugar muy, muy lindo. Y ahí tenemos almuerzo y la merienda ya para luego partir hacia Trenquelauque. Y el 19 de noviembre volvemos a Huatraché, porque realmente sigue siendo un sitio de interés, así que teníamos mucha gente anotada en lista de espera, les pedimos por favor que pasen por la biblioteca, nosotros los vamos a estar llamando igual por teléfono, pero que se acerquen a confirmar si siguen con interés para realizar el viaje, y si no, convocamos a nuevos viajeros. Salimos muy temprano, en el caso de la Holanda vamos a estar saliendo 4 y 45, porque es un día muy intenso, pero bueno, realmente vale la pena.